¿Qué tal gente? Aquí MMA Análisis HX con mi post análisis de lo que fue el evento de la UFC 250. Una noche bastante positiva para mí, acerté en casi, bueno, en realidad acerté en todos mis pronósticos. Así que toquemos lo que fueron las peleas de esta cartilla. Tocando brevemente lo que fue la pelea entre Eddie Weiland y Sean O'Malley, en mi vida anterior yo había pronosticado que Sean O'Malley iba a tener la victoria. Yo sentía que Eddie Weiland, siendo igual un veterano, no era el mismo que se le conocía antes. Yo sentía que él iba a hacer algún tipo de error. Y aparte que también yo noté que Sean O'Malley realmente, siendo un peleador nuevo, se nota que él tiene ese factor que lo hace diferente a los demás peleadores que están llegando recién dentro de los UFC. O sea, se nota que él es muy inteligente, ya sabe utilizar muy bien su striking, finteando con un upper y dándole un derechazo a Eddie Weiland, noqueándolo con un solo golpe. O sea, cosa que ya Sean O'Malley ha hecho anteriormente y se nota muy bien que Sean O'Malley es de esos peleadores que sabe muy bien qué hacer. Él tiene un EQ de bien alto como striker, o sea, se nota que él sabe qué hacer para poder lograr su objetivo y es lograr conectar con esa derecha. Entonces, una victoria bastante positiva para Sean O'Malley. Siento que con esta victoria puede que sea suficiente como para darle un oponente entre los top 15 porque realmente yo siento que ya le ha hecho todo para poder ya nombrarse como alguien que merece crecer dentro de esta división de los peso mosca. Entonces, habrá que ver. Habrá que ver en dónde es que lo pongan. Digo, de los pesos gallos. Yo si fuera la UFC, yo creo que incluso si tomaría mi tiempo con él. Él todavía tiene mucho para dar, o sea, él es muy joven. Entonces, incluso dándole un oponente de los top 15, siento que también deberían tomar su tiempo. Tomen su tiempo, denle un oponente que sea de nivel a ver cómo le va en una pelea así. Así que, pero sí, victoria bastante buena para Sean O'Malley y a ver qué le preparará el futuro. ¿Cuándo entendí lo que fue la pelea entre Magny y Martín? Yo había pronosticado que Martín no iba a tener las habilidades para poder tomar ventaja contra Magny. Para los que no saben, Magny a veces que la ha perdido ha sido contra estos oponentes que saben muy bien cómo presionarlo. Esos oponentes que realmente son tenaces, que le complican y lo ponen en un momento incómodo a él. Cosa que Martín intentó hacerlo, pero Magny la verdad que hizo un buen trabajo. Metió muy buenos low kicks, utilizó muy bien su rango, metió muy buenas manos que en varias ocasiones, especialmente en el último round, se vio que puso medio mal a Martín, cosa que lo vi en su cara. O sea, se vio que también violó un poquito cuando Magny le conectaba con esas buenas manos. Entonces, en sí, toda la pelea Martín trató, especialmente en el segundo, pero aún así, una victoria bastante decente para Magny y por lo visto, se ha visto que ha mejorado bastante. Así que, buena victoria para él. Tocando entonces lo que fue entre Sterling y Sanhagen. También una pelea que la verdad yo había dicho que podría ser la pelea de la noche dentro de estas peleas en la carrera principal, pero no fue así. O sea, de una vez la pelea finalizó. Sterling consiguiendo un buen takedown y consiguiendo el choke de manera rápido. Y bueno, aquí no hay mucho de qué hablar. La verdad fue una pelea bastante rápido. Y pelea es muy importante, la verdad, para Sterling. Creo que ya con esta victoria fácilmente le deberían ya dar oportunidad para afrontarse con... Bueno, afrontarse por el título vacante dentro de esta división de los pesos gallos. Entonces, a ver cuál será la decisión de la UFC. Yo siento que él se lo merece. Él venció a un Sanhagen que venía ya con una racha bastante decente dentro de esta división. Y creo que él hizo, la verdad, lo que tenía que hacer es vencerle a un oponente del nivel de Sanhagen con esa racha decente que él tenía. Así que, a ver si le darán la oportunidad por título a Sterling. Pero aún así fue una pelea bastante rápida. Y en el co-estelar tuvimos a Asunsao contra Garbent. La verdad, una pelea que se notó a Garbent como que tomando un poco su tiempo. Yo sentí que él perdió el primer round. El segundo round creo que también, aunque obviamente no hubo un claro en ganador en ninguno de esos rounds. O sea, los dos se estaban moviendo. Pero aún así, Asunsao metió buenas manos. O sea, claro, no fueron tan obvios. Pero aún así fue el que hizo un poco más. Así que, por lo visto, Garbent estaba como que tomándose su tiempo. Esperando y esperando y al final, al final de ese segundo round, conectó esa derecha que de una vez no quedó asunzada. Y fue muy rápido. La verdad que me sorprendió la rapía. Es cosa que a Garbent se lo conoce, pero wow, fue inesperado. La verdad que vimos a un Garbent un poco más tranquilo, un poco más relajado. Pero, como mencioné, incluso aunque no estaba ganando la pelea por tanto, se le notó ya un poco más tranquilo. Cosa que, en mi opinión, eso lo hace a él ver incluso más peligroso. Porque ese es el Garbent que, en mi opinión, todo el mundo vio cuando se enfrentó contra Dominic Cruz. O sea, todo el mundo pensó que él iba a ser alguien que iba a ser campeón por mucho tiempo dentro de esta división de los pesos gallos. Pero, wow, la verdad que no fue impresionante Garbent regresando muy bueno contra un oponente medio decente. Pero aún así, victoria buena para él. Así que, a ver, ¿qué será la decisión ahora de la UFC? Y, en lo que fue la pelea principal, tuvimos a Amanda Nunes contra Felicia Spencer. Yo, en mi pronóstico, yo había dicho que no había mucho de qué opinar. La verdad, Amanda Nunes, en mi opinión, es la mejor peleadora femenina de todos los tiempos. Y, pueda que sea, creo que, alguien que va a ser difícil ganarle. Es que, realmente, yo no veo a nadie poder ganarle dentro de esta división. Spencer, quien, su única ventaja iba a ser, utilizando su lucha y, por lo menos, tratar de complicar la pelea ahí. Pero, para mí, iba a ser difícil, porque Nunes es un cinturón negro de Jiu-Jitsu. Aparte, que ella ya ha ganado varias peleas utilizando su juego desde el piso. Entonces, Nunes no iba a ser fácil. Y, aparte, que el striking, ahí donde Nunes iba a tener la ventaja, ahí, fue una masacre. La verdad que, total masacre. O sea, Nunes dominó en todas las áreas. Spencer trató, trató, lo único que vimos, al igual que en su pelea contra Sardborg, es que ella es una chica bastante ruda. O sea, tomando ese nivel de daño que fue en la pelea, la verdad que no es cualquiera quien aguante eso. Pero, wow, Dominante Nunes, no sé, la verdad, qué hacer con ella si yo fuese a la UFC, en el sentido que no sé a quién darle. O sea, la verdad, la única persona en esa división de los 145 de las mujeres, tengo entendido que es Megan Anderson. Y Megan Anderson, o sea, ella apenas está, es nueva. Bueno, ya tiene su tiempo dentro de la UFC, pero es nueva, en el sentido que necesita tener un poco más de experiencia. Y también, ella perdió contra Felicia Spencer. Entonces, por lógica, la UFC no le pueden dar a Megan Anderson. Y yo no sé quién más en esta división puede ganarla. O sea, por los que no saben, históricamente esta división se le creó para Sardborg. Sardborg perdió por knockout contra Nunes. Entonces, al final, la UFC decidió salirse del contrato con ella después de esa controversia que yo tuve con Dana White. Y entonces, al final, esta división, en mi opinión, puede que quede en el mismo. Porque la verdad es que no hay nadie. Y tampoco hay tantos oponentes. Así que, la única persona que pueda que sea a alguien que esté asomándose es Jermaine. Pero ya Jermaine perdió contra Nunes. Entonces, aparte de eso, en la otra división de Nunes, o sea, dudo mucho que ella quiera bajar de división. O sea, tengo entendido que ella hizo mucho trabajo para poder hacer este peso dentro de esta división. Entonces, hay que ver. Hay que ver cuál será la decisión de Nunes. Yo siento que la única forma de ganarle puede que tomarse su tiempo. Puede que, no sé, en tres, cuatro años. Con el tiempo, pueda que así, sí, las personas tengan más ventaja con Nunes. Porque, en cómo está ella, va a ser imposible derrotarla. Realmente, ella es la mejor de todos los tiempos. Y, como mencioné, va a ser difícil ganarle a ella. Al menos que sea con el tiempo. Así que, a ver cuál será la decisión para Nunes. No sé si tengo entendido que ella va a ser madre pronto. Así que, quién sabe, si ella quiera tomarse su break y no pelear por un tiempo. A ver, así que... Pero sí, veamos a ver qué le preparará el futuro para Amanda Nunes. Así que, gente, eso fue mi post-análisis de lo que fue el evento de la UFC 250. Como mencioné, noche fantástica para mí. Hacerte en todo mis pronósticos. Así que, yo veré si hago un video para el próximo evento de la UFC. Así que, estén pendientes de eso. Cuídense, suscríbanse, denle like al video. Y los veré en mi siguiente video.